Bueno, vamos a intentar esto otra vez. Joder, se me está resistiendo esto, ¿eh? A ver. Tres talentos. Otra bloqueada, otra bloqueada. Sí, vale. Ya sí. Rechazo. Llevé flechas, fortaleza. Venga. Ok. Vale, vale, vale. ¡Tres talentos! No, vale. ¡Ah! 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 No sé qué es, pero yo lo cojo todo. No, ¿qué es eso que se mueve? ¡Ah! 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 Venga, venga, venga. Ya ha vuelto. Ayuda. venga piso arriba una mazana de aceite ¡Venga, venga! Y a ver qué pasa este. ¡Ole! ¿Qué pasa? ¡Hizo el secreto! ¿Es eso tu palabra final? ¡Hizo el secreto! ¿Qué pasa, no? Cuerpo, cuerpo, cuero, cuero, que diga. Vale, no tengo nada más, ¿no? Cien gatos, vale, vale. Llega el barco. Llega el barco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No. Para aquí no. ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta es mi amiga. Habla, habla, ya hablo. Ahora, ¿qué pasa? Va todo bien, puta madre. ¡Hasta la llena! ¡Hasta la llena de estrellita! ¡Hasta la llena! ¡Así a tener que perder nada que se vea de agua de sangre! ¡Hasta la llena para las manaca, no una encaje de invisibilidad! Tris, ¿uva todo bien? ¡No exactamente! Exactamente. No soy el Señor de la Iglesia. No me ha perdido mi posto, mi casa en Vizima. La hija de la hija de la hija, me llaman a la hija de la hija de King Slayer. La gente dice lo que piensa que tienen que. I know, pero... Ellos cambiarán sus mentes si lo que nos encontramos el King Slayer, Roche lo ve a eso. ¿Verdad, Spy? No soy Spy, pero lo mismo. Es un caos en interregnum. Es un caos por definición. Rats, como Baron Kimbolt y Count Maraval, rule Temeria ahora, o strive to. Pero no uno, save old Natalus, puede restaurar la verdad. Natalus es muy lejos y de baja birth. El Señor es simplemente fuera de su alcance. Baron Kimbolt, por otro lado... La política está secundaria ahora. ¿Verdad, aprende algo nuevo sobre el King Slayer? A week ago, he encontrado un mensaje de un informe en Flotsam. Él se ve a Yorveth en el compañía de un gran, mal hombre, no como el que te describí. A week ago? Sounds like a cold trail to me. We need to start somewhere. The trading post is a few days upriver, in the forests that lie on the Edirnian border. Yorveth's territory. Flotsam it is, then. Triss. Yes? I'm a bit beat up. Will you look at my wounds? Mm-hmm. Let's go below deck. And I need you to tell me about Yennefer in detail. I want to hear it all, even the things you don't want to tell me, even the things that might hurt. Prepare to cast off. Clear the lines and all aboard. Lines clear, Captain. Let's get it. Let's go. 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 Honor's a curious thing. Honor made Aryan fight a mismatched battle against the might of Temeria. Facing defeat, Honor told Aryan to bow his neck to save his men. But that same Honor prevented him from saving himself. Life can't be easy for anyone who's unlucky enough to be labeled a regicide. Good. That goes triple for someone like Geralt. Could his luck get any worse? I've known the Witcher for a long time, and I'm sure that kings, courts, and politics concern him about as much as last year's snow. But hey, life doesn't always dole out what we expect, right? Sometimes it even forces us to associate with unsavory characters, like Vernon Roach. No, I'm not making any excuses, and yes, I had my reasons. The Witcher spent most of the way to Flotsam talking to someone. Long into the evening, as water lapped against the boat's side, Triss told him forgotten stories of his unexpected child and his toxic relationship with a sorceress named Yennefer. Stories of a life stolen from him. Am I boring you? Don't set this tale aside. Give me just a few minutes more for someone special's about to appear in dire straits upon a scaffold. Cuatro meses antes, fronté entre Temeria y Aedrín. Que guapa. ¡Qué bicho más guapo! Pero que coño es esto? Está muy nervioso el colega este. Seathe your sword, Elf. I'm here to talk. Bow low. You stand before a head crowned. That of Demavend, King of Edirne, by the grace of the gods, sovereign of the Pontar Valley, and so on. And you are? A friend to non-humans. I have an offer. Speak quickly into the point. The Arrakis will soon return, and I'd rather know all before then. I can add several more heads to this one. Each crowned. Go on. Fault has to start with. I barely escaped in Edirne. I'll need help, access to your hideouts and maps of your secret trails, and the support of the Scoia'tael. I won't know Gold and have no interest in a killer's fame. Then why do you wish them dead? It's a long story. Your beast nabbed his necker. Time to go. Do we have a deal, Elf? Do you have anything for me? I'm potty in the head. Do you have anything? Do you want any answers to it? No. Do you want any answers to it? Do you want any answers to it? ¡Gracias! Vamos a coger esto de aquí... y ahora... ¿Hay alguna noticia de tu habitación en el porno? El porno es bloqueado. Algunos mercantes han sido llevados por meses. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? El camino es el camino. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? ¿Dónde estamos? ¿En la floresta? Muy divertido. ¿Quién es el camino? Qué graciosa, ¿eh? ¿La de Orveth, quizás? Sé más sobre la Valle de Pontar que piensas. Por ejemplo, sé que Foltest robó esta tierra de Demivén hace unos años. Creo que tienes una mano en eso. ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino? A ver... ¿Esto? ¿Está bloqueada? ¿Aquí, no? ¿Robustez? ¿La segunda puñal es esta, no? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Una hierba de estas? ¿Qué es el camino? ¿Más hierbas? ¿Qué? ¿El Flautista? ¡Gracias! ¡Gracias, macho! ¿Desde cuando contaste? No te hagas demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a lo que attended! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me da nada! ¿Estás bien? Sí, bien. ¡Sos de mierda! ¿Qué está sucediendo? Lo que veo es la botella. ¿Dónde está ese tránsito? Me parece que nos vamos a hacer. Espera, la barra está encerrando. ¡Tres! ¡Belos! ¡Garral, maten de ahora! ¡Suscríbete al atacar! ¡Alarm! ¡Scrugs! ¡There hay un maje en el! ¡Ready yourselves! ¡Suscríbete al atacar! ¡Alarm! ¡Scrugs! ¡Alarm! ¡Alarm! ¿Has conocido los demás? Muy bien, pero él tiene amnesia. En realidad, tomé el Wichero por sorpresa cuando me maté Foltest. Fear not, Elf. I know Geralt. I know his weakness. Too many spells at once. You can die from that. See that? Yeah, the Kingslayer and Yorvith. You all in one piece? Who are you? I'm a Witcher. Emhyavar Emrys, spice merchant. A trader. In spices. Uh-huh. And the woman. My good man, we barely escaped death. Be so kind as to tell us where we might get some rest. We'll explain everything later. Very well. Head for the market square. You might be in time for the execution. Some ne'er-do-wells are going to hang. A dwarf and some bard. There's also an inn and a brothel. Oh, yeah, the brothel sounds especially interesting. Take care now. Spice merchant. My life. Did you say that? Squirrels are very warm. You'll have led them. I saw him with my own eyes. Busca pistas de los vecinos. Pues tengo otra. Esto está bloqueado. Pues esto, ¿no? Fortaleza. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? ¿Dónde están mis colegas? Por favor, sí, todos los arrastes, ¿no? Por favor, sí, todos los arrastes, ¿no? ¿Puedo ver a ti en el arraste? Creo que el arraste está listo. ¿Por qué? Un montón de no-humans y un espionado. Podríamos que quitarlo. He oído que los espionados se despegó. Vamos a ver cómo los cuelgan, ¿no? Ah, bueno, se habrán ido a la posada esa. Y aquí ven. Vamos a ver qué hacen los locos estos. No me jodas. Cállate, notas. Ahora, ¿cómo le diríamos ein notas este? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y los detrás? ¿La colusión con los escuadros? ¿Los dandelion, un espionado elven? Los barcos están para desigualdad. ¿Qué? La frase es que es para que se sienta por debauchery. Y la frase no hay nada que se sienta en. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es profligación ahora una ofrenda en la frontera libre de Temería? ¿O estamos en Nilfgaard? ¡Pueso, freak! ¡O te voy a hablar de mí! ¡Tienes a los comunes, gente! ¡Verdad, gente! ¡No, por favor, no hay nadie, pero me dice verdad. Debauchery es uno de mis favoritas, pero no quiero una noose posto en mi pierre por la pasión. La vayos se vizió a visit o algo, aunque no hay mucho en slice. ¡A la vayas, Margot! ¡Vamos a tu profesor! ¡Algo, bueno! ¡Como, pero escucha esto, gente! ¡He sure like a parado. ¡Y ya sí, llegue a mi atención! ¡Hala! ¡Stop de excrución! ¡Hasta tu trap! Los singers to hang, and he will hang. This is a decent town. Whores and witches notwithstanding. Watch your words, guardsman. I don't know witches, but Margot's a decent woman. Shut in, all of you, or I'll not vouch for what I'll do. Thinks he's tough, showing off his balls. Don't fret people, I've seen the rot on them. I'm warning you for the last time, Margot. No, you wouldn't hit a lady. You're no lady! Come on up, got room for one more deviant. Hey freak, want to squam with the others? Come on up, got room for one more deviant. Hey freak, want to squam with the others? Quieto de la I mean it's fine. Come on up, with my agent class? Come on up, let's go with the others. Better Careful witcher! Come on, go up, man. Apply the other! ¡No! 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 Nosotras abiertan los discos y los detalles. ¿Quién va a ser? Nuestra gente empezó a comenzar. El corte es un poco de ellos. ¿Qué me importa? Ellos empezaron, pero tú terminaste. Tengo que defender mis amigos. ¿Quién va a liberarlos? Es una terrible decisión de amigos, luchador. Me gustaría darles un tío. Lax, estoy brotando. Me odio tío. Podemos hacer otro programa. Tienes y serio este momento, por favor. O podemos llegar a un entender. ¿Quién va a ser? Un minuto, luchador. ¿Quién va a liberar? Listen here. You may have heard rumours of the tragic events that transpired during the siege of Lavalet Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Scoia'tael had a hand in this heinous murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into flotsam streets. I hereby declare a state of emergency. Await orders, prepare to fight, and ready yourselves to avenge your fallen king. Ahora disperse. ¡Va a tu hogares! ¿Qué es ellos? No se quedan por ahora. Vamos a decir que estoy reconsiguando sus casos. La escala no hay lugar para conversación civil. Vamos a hablar en mi hogar. Mis amigos están libre para el tiempo. Pero no quieren ir a la ciudad. Ven a la tarde. Voy a estar ocupado hasta entonces. Un saludo. Un saludo. ¡Valecum a Grace! ¡Valecum a fate! ¿Losotros? ¿Están hollas? No. 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 ¡Varles! ¡Vamos adelante! Dandelion. ¡Vamos de aquí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la segunda! ¡Geralt! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Y mientras estemos en ello, te diré una historia edificante de hipócrise local que conceda la lectura de un veneer de curtesis. Excepto que nada puede esconder el estético. Hmm, una noticia board. Puede encontrar algo interesante aquí. El contacto de la inteligencia militar y amenaza de las criaturas... ...conocidas como Andriagos y ante su publicación por el pueblo, el comandante Bernardo ha decidido ofrecer una recompensa por el temido de dichas criaturas. El valiente crimine de toda esta inmunidad de la zona de forma verbalmente decidirá una gran recompensa de manos de Luis Merced. Y aparecerá en las crónicas de la ciudad como un verdadero héroe de fuerza. Luis Merced, castellano real. Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Y este hombre? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? Todos los tipos de incendio principalmente. Para meditación, rejuvenación, cocina, hacer medicina, rituales... ...que sea lo que requieras. Mira, aquí podemos... ...comprar, pero como todavía no tengo esto muy claro... ...vale... ...me voy en otro momento. Si por qué se acudirá a un vendedor de 24 horas después de haberlo de visita a alguno de los gentes. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.